¿Qué pasó opos y guapas? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Noticia de última hora gente, como les dije les iba a estar informando de cualquier noticia que pasara ya sea en el gobierno o en El Salvador para que ustedes mis suscriptores estuvieran al pendiente y estuvieran al tanto de todo lo que está pasando La noticia es que mañana específicamente mañana como dijo el presidente Nayib Bukele comienza la CCS Si, así tal cual lo escuchan, comienza la CCS en El Salvador el día de mañana Esto como todos saben es un combate a la corrupción y esto sinceramente va a ayudar mucho al país para que así ya no se siga robando, hurtando ni nada por el estilo Así que señores prepárense que de mañana comienza la CCS Mi humilde opinión es que esto va a ayudar bastante al país, va a ayudar bastante al combate contra la corrupción Si el presidente Nayib Bukele ya lo confirmó en su cuenta de Twitter es porque es 100% real señores Así que agárrense todos los corruptos porque el presidente Nayib va con todo Y bueno pues hasta aquí esta gran noticia como les dije de vez en cuando les voy a traer noticias así con videos que duren de 2 a 4 minutos Nos vemos hasta la próxima, adiós